Bienvenidos a Descubriendo la electricidad artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de estadística. En el último vídeo estuvimos viendo, bueno, pues una serie de definiciones básicas de estadística y tres medidas muy importantes dentro de la estadística, que son la media, la varianza y la desviación típica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente hoy lo que vamos a ver es cómo enlazan la probabilidad con estas medidas. En definitiva, cómo se pueden definir estas medidas a partir de la probabilidad, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto de probabilidad, bueno, pues cómo podemos enlazarlo con la estadística para, bueno, pues para hacer uso de ello, ¿de acuerdo? Antes de continuar, pues simplemente, creo que alguna vez ya he hablado de ello, pero bueno, para dar una definición más formal dentro de lo que es el mundo de la estadística, decir que, bueno, una distribución de probabilidad, que muchas veces se utiliza en la inteligencia artificial, pero bueno, también en matemáticas, en muchos campos, si se utiliza en el nombre de distribución de probabilidad, bueno, para que nos quede claro, porque a veces el nombre nos puede parecer un poco extraño, bueno, pues una distribución de probabilidad simplemente es una tabla de función con las probabilidades de cada evento de un experimento. En definitiva, nosotros tenemos un evento y hay una serie de valores y a cada valor, pues se le asocia una probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si esos valores son discretos, ¿vale? Si en definitiva tenemos una serie de valores, bueno, pues entonces a cada valor se le puede asociar una probabilidad y eso se puede poner en forma de tabla, por eso digo que es una tabla, ¿de acuerdo? Que puede ser una tabla. Si los valores son continuos, bueno, pues entonces lo que se hace es que a eso se define una función en la cual se le pasa el valor y nos dice la probabilidad asociada a ese valor. Entonces, en definitiva, una distribución de probabilidad no deja de ser más que eso, ¿no? Nos permite saber la probabilidad de observar el valor de una variable aleatoria cuando se lleva a cabo el experimento, ¿de acuerdo? En vez de nosotros ya vamos a cabo el experimento, bueno, pues lo llevamos a cabo muchas veces y, bueno, pues podemos empezar a obtener cuáles son las probabilidades de que una variable aleatoria, perdón, obtenga, bueno, muestre un valor. Y entonces eso se va almacenando de alguna forma en una tabla o si, como digo, se puede definir una función a partir de ella y, bueno, pues nos sirve para eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente por nomenclatura, para que lo sepáis, cuando en un momento dado nosotros queremos obtener o decir que la probabilidad de un evento o de un valor es algo, se suele indicar de esta forma, ¿vale? Con la P mayúscula lo que se viene a decir es que cuál es la probabilidad de E sería la variable aleatoria, ¿de acuerdo? Y E minúscula, la E mayúscula me refiero, y la E minúscula sería el valor asociado, es decir, cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria E mayúscula tenga este valor E minúscula, ¿de acuerdo? Muchas veces, por simplicidad, cuando se sabe cuál es la variable aleatoria, perdón, que se está tratando, pues no se indica, ¿de acuerdo? Se directamente dice cuál es la probabilidad de que aparezca tal valor Esto suele pasar, pues, por ejemplo, cuando nada más que tenemos un... estamos tratando con una variable aleatoria Entonces sabemos cuál es, pero cuando estamos tratando con varias, ¿vale? Pues, bueno, pues, cuando tenemos probabilidades condicionadas y demás, bueno, pues... Y probabilidades conjuntas y demás, bueno, pues a veces sí que es interesante indicar Pero bueno, cuando está claro, ¿vale? Pues se suele obviar En algunos libros también lo he visto que la P, para indicar la probabilidad, ¿vale? Bueno, pues lo pone M, D, P, en mayúscula, la pone en minúscula, pero da igual En definitiva lo que viene a decir es cuál es la probabilidad de un valor, ¿vale? Asociado a una variable aleatoria Entonces, normalmente, como digo, estas probabilidades se suelen dar, ¿vale? Mediante una tabla de función que se suele llamar distribución de probabilidad Pues bien, empezamos con las medidas estadísticas que decíamos Y qué relación tiene con la probabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Primero lo que vamos a ver es el que se llama, se suele llamar valor esperado El valor esperado tiene que ver con la media, ¿de acuerdo? En definitiva es eso, es decir, cuál es el valor que en un momento dado Nosotros esperamos de una variable aleatoria ¿Por qué? Porque en un momento dado nosotros somos una variable aleatoria X, ¿de acuerdo? Bueno, pues, en un momento dado cuál es el valor que tiene más probabilidad de que ocurra Y cosas así, ¿no? Entonces, por eso se le llama valor esperado Entonces, el valor esperado, como digo yo, de una forma, bueno, como explico aquí De una forma un poco más formal, define aquí de una forma un poco más formal Es el valor promedio observado a la larga cuando el experimento se lleva a cabo muchas veces En definitiva, pues, es lo que decíamos antes Es decir, si nosotros en un momento dado repetimos el experimento muchas veces Bueno, pues, quizás ciertos valores o cierto valor, bueno, pues, se repiten más que otros Y entonces, bueno, pues, ese podría ser, por así decirlo, el valor que tiene mayor probabilidad El que en un momento dado podemos esperar que devuelva el experimento, ¿vale? Entonces, en definitiva, como digo, bueno, se suele expresar de esta forma, ¿vale? El valor esperado E, ¿vale? Se define como E de X Y X, en definitiva, es la variable aleatoria, ¿vale? En este caso, bueno, pues, se equipara con lo que sería la media de esa variable aleatoria X, ¿de acuerdo? O sea, por eso digo que en un momento dado es más o menos lo mismo Pero el valor esperado realmente, en vez de definirse como definíamos la media en el vídeo anterior Para calcularlo, lo que se hace es que se hace el sumatorio, ¿de acuerdo? De todos los valores que en un momento dado pueda tener X, ¿vale? La variable aleatoria X tiene un dominio de, vamos a llamarlo de, ¿vale? Y entonces, pues, todos los valores que pueda tener dentro de, bueno, que tiene dentro de ese dominio En definitiva, todos los valores que pueden ser posibles dentro de X Bueno, pues, hace un sumatorio de ellos Y se multiplica cada uno de, bueno, pues, de esos valores Por la probabilidad de que ocurra ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros que en el otro vídeo, en el vídeo anterior Veíamos que, bueno, lo que hacíamos era que sumábamos todos los valores Y luego lo dividíamos por el número total Por así decirlo, de valores que teníamos Y eso lo definíamos como la media, ¿vale? En este caso siempre estamos hablando de media poblacional, ¿vale? Pero, bueno, también podíamos utilizar la media muestral, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, bueno, vamos un paso más allá En definitiva, lo que estamos haciendo es que, bueno, cada valor lo multiplicamos por su probabilidad La probabilidad de lo que ocurra Lo sumamos todo Y eso es lo que, en principio, llamamos valor esperado, ¿de acuerdo? Casi lo que estamos haciendo, si os dais cuenta Es ponderando cada valor por su probabilidad En definitiva, esto, cada vez que con nosotros cogemos y multiplicamos un valor Por algún peso, en este caso es la probabilidad, ¿vale? Por algo que en un momento dado le da más peso o menos peso Y hacemos un sumatorio de todos los valores Bueno, pues eso se suele llamar sumas ponderadas, ¿de acuerdo? Lo de ponderado viene de peso, ¿vale? Entonces, como digo, es la suma ponderada de cada valor con su probabilidad Si os dais cuenta, aquí abajo lo explico, ¿vale? Entonces, si cada valor, cada X, tiene ese X probable Es decir, tiene la misma probabilidad de ocurrir Entonces, la probabilidad de que ocurra un valor es 1 partido por N Es decir, si nosotros tenemos N valores, bueno, por la probabilidad de que ocurra uno de ellos es 1 partido por N Y eso, si lo aplicamos, es decir, si aquí a esto sustituimos la probabilidad de X Y si lo sustituimos por la probabilidad, como digo, el X probable, bueno, pues 1 partido por N Pues tenemos lo que teníamos como la media poblacional que vimos en el medio anterior ¿Por qué? Porque en definitiva podemos sacar el 1 partido por N fuera Y entonces al final es la suma de todos los valores partido por el número total Entonces, como vemos, la definición de media poblacional o muestral, si utilizamos la muestral En definitiva, es como quien dice, bueno, pues es el valor esperado Pero cuando las probabilidades son todas equiprobables Es decir, cuando, en definitiva, la probabilidad de un valor es la misma que cualquier otro valor ¿Vale? Entonces, en ese caso, bueno, pues es un caso especial, por así decirlo O sea, esa definición que vimos en el vídeo anterior es un caso especial de esta, del valor esperado ¿De acuerdo? Simplemente deciros que, bueno, pues en vez de tener una variable aleatoria Lo que tenemos es una función de una variable aleatoria Es decir, nosotros en un momento de nuevo esa variable aleatoria La pasamos primero por una función para luego obtener el valor esperado Bueno, pues en definitiva sería la media de los resultados de... La media poblacional de los resultados de aplicar la función A los valores de esa variable aleatoria No sé si me explico bien Pero creo que aquí, en definitiva, queda mejor expresado que matemáticamente Es decir, al final lo que tenemos que hacer es Bueno, pues a cada valor lo pasamos primero por la función ¿Vale? Nos va a dar un resultado Y ese resultado lo multiplicamos por la probabilidad Eso a la que, en definitiva, nos da igual si lo que estamos tratando solo con valores O si primero tenemos que tratar esos valores de alguna forma ¿Vale? Pasándolo por una función Porque a veces pasa, por ejemplo, que tenemos que normalizar los valores O que tenemos que en un momento dado, bueno, hacer algo con ellos Mientras que sea cualquier tipo de función Bueno, pues en un momento dado pasamos la variable, el valor, mejor dicho Por esa función Y el resultado lo multiplicamos por la probabilidad de ese valor Cuidado porque es la probabilidad del valor No del resultado de la función, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva, es casi lo mismo Lo único que aquí tenemos x, aquí tenemos f de x, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver una serie de propiedades que tiene el valor esperado Y simplemente, bueno, tenéis que, casi que en un momento dado Bueno, pues si estamos acostumbrados al concepto de media Bueno, pues el valor esperado prácticamente es el cálculo de la media Pero en este caso, el cálculo de la media cuando tenemos probabilidades Y como decía antes, simplemente lo que estamos haciendo es Cuando tenemos una probabilidad, pues la media, el valor esperado Es la suma ponderada de cada valor por su probabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo que tenemos es una serie de propiedades básicas del valor esperado En definitiva, en principio, pues tenemos la suma Es decir, si en un momento dado tenemos dos variables aleatorias, ¿de acuerdo? No solamente tenemos una x, sino tenemos dos x e y Bueno, pues si en un momento dado nosotros sumamos los valores de esas variables Bueno, pues cuál sería el valor esperado, ¿de acuerdo? Bueno, pues el valor esperado es algo tan sencillo Bueno, en principio es intuitivo De que es el valor esperado de una más el valor esperado de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, es eso Es decir, cuando tenemos dos variables Pues en un momento dado podemos calcular el valor esperado de una Luego calcular el valor esperado de la otra Y luego sumarlas, ¿de acuerdo? Para obtener el valor esperado de la suma de ambas dos Si ya no tenemos la suma, sino que tenemos son funciones lineales Es decir, si en un momento dado, lo que decíamos antes Si nosotros tenemos una función, ¿vale? Si nosotros la variable x le pasamos por dentro de una función Bueno, pues esas funciones, bueno, en funciones hay muchos tipos, ¿no? Entonces, bueno, pues si esa función es de tipo lineal Pues en definitiva, ax más b, por ejemplo Siendo a y b por dos números, los que sean, ¿de acuerdo? Y siendo x la variable aleatoria, en este caso, la incógnita de la función Pues es lo mismo que si en un momento dado nosotros definimos una función Que se llame ax más b Y entonces cogemos la variable aleatoria x y se la pasamos dentro Y el resultado, bueno, pues calculamos el valor esperado, ¿de acuerdo? Bueno, pues si es una función lineal Bueno, pues lo que podemos hacer es, pues precisamente Calcular el valor esperado de la variable aleatoria x Y luego aplicarla a la función Es decir, en definitiva, lo que estoy diciendo aquí Es que el valor esperado de la función, ¿vale? Es lo mismo que aplicar la función al valor esperado de x ¿De acuerdo? O sea, que en un momento dado podemos hacer una operación antes u otra Es decir, o primero cogemos y cogemos los valores Y si los pasamos a la función y obtenemos un resultado Llamámoslo y y luego calculamos el valor esperado de y ¿De acuerdo? O lo que podemos hacer es, en un momento dado, calcular el valor esperado de x Y los resultados de esos valores esperados Pues los sustituimos, o sea, los pasamos a la función ¿De acuerdo? Para obtener un resultado Entonces, es exactamente lo mismo Entonces, hay dos, bueno, a veces se suele utilizar Como digo, siempre hay ciertos nombres que se suele utilizar Y bueno, pues hay veces que se dice cambio de unidad de medida O desplazamiento de medida ¿De acuerdo? En definitiva, lo que estamos diciendo con esto Es que en un momento dado, cuando lo que queremos hacer es un cambio de unidad de medida Es, imaginamos que en un momento dado Nosotros estamos tratando con, yo qué sé deciros Con milímetros, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con valores que son milímetros Pero en un momento dado queremos tratarlos, o sea, no como milímetros Sino como metros, ¿vale? O como micras, o lo que sea, ¿no? Entonces, en un momento dado, lo que tenemos que hacer es un cambio Un cambio de unidad de medida O en un momento dado, a lo mejor, estamos tratando con segundos Y queremos, en un momento dado, pues tratar con minutos O tratar con horas, ¿de acuerdo? O con milisegundos Entonces, para hacer un cambio de medida, ¿vale? Si la variable X está en un tipo, en una unidad ¿Vale? Segundos, por ejemplo Si lo que nos ponemos a pasar a minutos Pues tenemos que multiplicarlo por algo, o dividirlo por algo Entonces, eso en definitiva, lo que viene a decir aquí Es que en un momento dado, nosotros lo que podemos hacer Es hacer primero el cambio de medida Y luego calcular el valor esperado O, como decía aquí, como es una función lineal Lo que podemos hacer es calcular el valor esperado En segundos, por ejemplo Y luego hacer ya el cambio de medida ¿De acuerdo? Lo que mejor nos conviene Que es lo que en un momento dado viene a decir esta propiedad El desplazamiento de la medida en un momento dado Es lo contrario Imaginaros que en un momento dado nosotros estamos Calculando algo Y bueno, pues los valores van entre ¿Qué voy a decir? Por ejemplo Entre 9 y 11 Por ejemplo, ¿no? 9 y 11 segundos O 9 y 11 centímetros Bueno, pues a lo mejor no nos conviene que sea entre 9 y 11 Sino que esté, por ejemplo, entre menos 1 y 1 Entonces lo que tenemos que hacer es restar, por ejemplo, 10 ¿Vale? Restamos 10 Entonces 9 menos 10 es menos 1 Y bueno, pues 11 menos 10 es 1 Y el resto de valores van a estar comprendidos ahí alrededor entre 0 ¿No? Entre 0 y 1 y 0 menos 1, etcétera, etcétera Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues eso en definitiva es un desplazamiento de la medida Es decir, cuando sumamos o restamos a los valores Lo que estamos es desplazando, ¿eh? Desplazando lo que es el valor Y entonces, bueno, pues lo mismo Como es un caso especial de una función lineal Pues cuando lo que hacemos es sumar Por lo que decíamos aquí arriba, ¿no? El valor esperado es el valor esperado de x Más el valor esperado de b Pero claro, el valor esperado de b En definitiva es b Porque es una constante Entonces, bueno Pues lo podemos sumar Entonces lo mismo O primero cogemos y desplazamos todos los valores O lo que hacemos es que Lo que puede ser mejor Es calcular primero el valor esperado Media Y luego ya hacer el desplazamiento O sea, nos da exactamente igual Entonces, en definitiva Bueno, pues esto es una serie de Más que nada es por eso Porque a veces se utiliza este tipo de nomenclatura Y dice, vale, desplazamos la medida O vamos a hacer un cambio de unidad Y bueno, pues a ver un poco de qué va cada cosa Pero en definitiva, como veis Bueno, pues es una serie de propiedades sencillitas Que, bueno, si habéis visto matemáticas En otro tipo de... En la algebra y demás Se suele utilizar muchísimo este tipo de propiedades Y entonces, bueno Pues para que las sepáis, ¿de acuerdo? Bien Visto el valor esperado Que en definitiva, como decía Es el valor en un momento dado más representativo En un momento dado, bueno De una variable aleatoria Ahora vamos a ver un dato Que suele ser bastante importante Que es la varianza, ¿de acuerdo? La varianza en definitiva Lo que mide es la dispersión de los valores Con respecto a esa media Al valor esperado, ¿de acuerdo? Como decía en el vídeo anterior Bueno, pues tiene su importancia Porque muchos algoritmos Por ejemplo, de la inteligencia artificial Se basan precisamente en eso En el cálculo de la varianza De acuerdo De los valores Poner un momento dado a ver Si, bueno, pues Si es un valor Que se aleja mucho De la media O si es un valor Que está cercano a la media Etcétera, etcétera Entonces Se suele utilizar bastante Y a la hora Se tienen que hacer muchas veces cálculos Y normalmente Normalmente Se suele utilizar Valores de probabilidad O sea, se calcula a partir de valores De las probabilidades, ¿no? De distribuciones de probabilidad Por eso decía Que en un momento dado Bueno, pues Era importante En un momento dado Comprenderlo bien ¿Qué ocurre? Bueno, pues En definitiva Como decía la varianza La varianza, recordemos Que se calculaba De una cierta manera Acordaros en el vídeo anterior Que yo decía Que la Bueno, en este caso La varianza poblacional De la Variable aleatoria X Que se simbolizaba Con el símbolo griego Sigma Por la letra griega Sigma Al cuadrado ¿De acuerdo? Pues lo que hacía Si os acordáis Era coger cada valor Le restaba la media Lo elevaba al cuadrado Para que de esa forma Tuviéramos valores Siempre positivos ¿De acuerdo? Y luego Pues decía Y lo dividimos Por N Que era el número total ¿No? Entonces Lo mismo que hablábamos antes Es decir Podemos definir la varianza ¿Vale? De forma que Se define de esta forma V de X ¿Vale? Variable aleatoria X Que se va a corresponder Con Como decía Con la La varianza poblacional O muestral Dependiendo de la que estamos utilizando Y se va a calcular Igual que decía antes ¿No? Con el sumatorio De cada uno de los valores De ese dominio Es decir De la variable aleatoria Pues va a tener un dominio Va a tener una serie de valores En este caso Siempre estamos hablando De valores Discretos ¿Vale? Porque en un momento dado Si son continuos Pues en vez de tener sumatorios Estaríamos integrales Ya lo veremos en un vídeo Aunque sea por lo menos De forma introductoria Lo vamos a ver en el vídeo En el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Y bueno Pues en definitiva Lo que hacemos Es la sumatoria De eso Pero bueno En vez de dividirlo por N Vamos a multiplicarlo Por cada uno de sus probabilidades Es decir Cogemos cada uno de estas Diferencias al cuadrado Y las multiplicamos Por la probabilidad De que se dé ese valor ¿De acuerdo? De que se dé ese valor O sea Igual que antes Pero bueno En definitiva En vez de multiplicarlo Solo por el valor Pues lo multiplicamos Por esta Por la varianza ¿No? ¿Qué ocurre? Bueno Pues lo que decía antes Igual que antes Si nosotros cogemos esto ¿De acuerdo? Y sustituimos P de X Pues decimos que bueno Porque son En definitiva Todos los valores Son equiprobables Es decir Cualquier Todos tienen la misma Probabilidad de que ocurra Por ejemplo El lanzamiento de una moneda Que es perfecta Aunque no tiene problemas O sea que no tiene Ningún tipo de truca Cada dinar Bueno pues tú lo lanzas Y en principio Pues que salga Claro o cruz Va a ser un medio ¿Vale? La probabilidad es un medio Y eso Pues va a ser La misma probabilidad Para uno o para otro Por ejemplo El lanzamiento de un dado Bueno pues Cualquiera de los seis valores De un dado Bueno pues Tiene la misma probabilidad Un sexto Entonces en ese caso Pues al sustituir la probabilidad Por uno partido por N Pues entonces obtenemos El Bueno pues lo que En un momento dado Pues vimos en el vídeo anterior ¿No? Que era la sumatoria De Bueno de todas estas diferencias Al cuadrado Entonces bueno Luego lo dividimos por N Que era el número total De la población Por eso digo que en definitiva Es exactamente Bueno pues es un poco Como hemos visto antes Es decir Este tipo de definición Es un caso especial De la probabilidad Bien Ahora una serie de propiedades Que van a ser muy interesantes ¿Vale? Que vamos a tener En cuenta Porque es también Como digo Como debemos trabajar mucho Con las varianzas Y además suele Generar muchos cálculos Porque hay que andar restando Luego levantando al cuadrado Luego hacer todo su suma Multiplicado por su probabilidad Etcétera, etcétera Bueno pues suele ser Un poco tedioso ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Bueno pues que sepáis Que en un momento dado Hacéis los cálculos Pero vamos Son bastante sencillos Si os dais cuenta La variable En definitiva La varianza de X Es igual al valor esperado De la diferencia al cuadrado Es decir ¿Por qué? Porque en un momento dado Acordaros que si en un momento dado El valor esperado De un valor Por su probabilidad En definitiva Era la definición Que teníamos Justo en la diapositiva anterior Es decir Si nosotros esto de aquí Lo escribimos todo por X Pues en definitiva La variable esperado de X Claro entonces En definitiva Como lo que estamos multiplicando Por la valor en realidad Es X menos Mu al cuadrado ¿Vale? Y X menos la media al cuadrado Bueno pues en definitiva Aunque es bastante obvio Pero lo que viene a decir Es que si en un momento dado Nosotros hacemos este cálculo Bueno pues es lo mismo Que en un momento dado Una vez que tenemos Todos estos cálculos Bueno pues Lo multiplicamos cada uno Por su probabilidad Y en definitiva Es indistinto uno de otro ¿De acuerdo? Bueno bastante obvio Pero bueno que se sepa Ahora viene una propiedad Que es bastante Bastante importante Bastante importante Por lo que digo Porque vamos a tener que hacer Muchísimos cálculos ¿No? Normalmente cuando Cuando se tienen que calcular Pues todo este tipo de valores Bueno pues claro Tenemos que andar Calculando primero la media Primero tenemos que calcular la media Que eso ya lleva Pues introducir todos los valores Dividirlo Bueno multiplicarlos por sus probabilidades Etcétera Entonces eso ya lleva bastante tiempo Pero es que si encima ahora Tenemos que coger luego Cada uno de esos valores Y restarlo Una vez que tengamos la media Restarlo de la media Y luego elevarlo al cuadrado Etcétera, etcétera Bueno pues nos lleva bastante tiempo ¿De acuerdo? Bastante cálculo Aunque no lo hagamos nosotros Pero tiene que hacer un ordenador Bastante tiempo de cálculo Entonces hay una buena forma De simplificarlo Hay una buena forma De simplificarlo Y es haciéndolo De la siguiente manera ¿De acuerdo? Nosotros podemos poner La varianza ¿Vale? La podemos Por así decirlo Colocar de otra forma ¿Qué forma? Bueno pues lo que hacemos es que Bueno pues aplicamos en definitiva Aquí dentro O sea es decir A esta resta Bueno pues lo que hacemos es Multiplicar la probabilidad Por lo que hay dentro ¿De acuerdo? Entonces desarrollamos el cuadrado Multiplicamos dentro y demás Y reordenamos términos Y entonces lo que nos queda Es que Por un lado tenemos Que esto de aquí Es decir Lo mismo que hay aquí O sea esto de aquí ¿Vale? Pues es igual que todo esto de aquí Es decir Es el sumatorio Por un lado El sumatorio De todos los valores De x al cuadrado Aquí los valores son x al cuadrado Por su probabilidad ¿De acuerdo? O sea en definitiva Esto sería algo parecido A un valor esperado Pero en vez de ser El valor por su probabilidad Es el valor al cuadrado Por su probabilidad Y luego a toda esa suma Una vez que lo hacemos suma a todos Le restamos Mu al cuadrado Si os dais cuenta Mu al cuadrado Es un valor constante En cada una de ellas Entonces en definitiva Casi que lo que estamos haciendo Es sacándolo fuera del sumatorio Para no tener que Para ahorrar cálculos ¿No? Entonces haciéndolo de esta forma Si os dais cuenta En definitiva Esto de aquí Es el valor esperado De x al cuadrado ¿De acuerdo? Porque lo que estamos haciendo Como decíamos antes Si nosotros en un momento dado En vez de tener un valor Tenemos una función del valor ¿Vale? El valor esperado de una función En este caso la función Es la función cuadrada Bueno pues es igual A la valor esperado De aplicar Sí A la valor al cuadrado De aplicar esa función ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? Que en definitiva Esto de aquí Todo esto de aquí Es lo mismo que esto ¿No? O sea el valor esperado De x al cuadrado Y esto de aquí En definitiva Lo podemos poner De esta forma ¿Vale? Lo que podemos hacer Es que en definitiva Mu es el valor esperado De x Pero una vez que ya tenemos El valor esperado de x Lo elevamos al cuadrado ¿De acuerdo? O sea no confundir Porque aquí el cuadrado Es el cuadrado De cada uno de los valores Y aquí el cuadrado Es ya del valor esperado ¿Vale? Entonces Esto simplifica bastante ¿Por qué simplifica bastante? Porque nosotros en un momento dado Cogemos cada uno de los valores Los elevamos al cuadrado ¿Vale? Una vez que los tenemos Elevados al cuadrado ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer Es multiplicarlos Por su probabilidad Y eso ya en un momento dado Bueno pues lo sumamos Y nos da Pues nos da Nos da el Nos da el Este primer término ¿De acuerdo? El valor esperado De x al cuadrado Por otro lado Como esto ya tenemos Lo que hacemos es multiplicar También la x Por la probabilidad Es decir Multiplicamos la x Por la probabilidad Para obtener el valor esperado De x Multiplicamos la x al cuadrado Por su probabilidad Para obtener Este de aquí Bueno pues una vez Que ya tenemos Lo sumamos todo eso Y entonces una vez Que ya tenemos el valor esperado Pues ese valor Lo elevamos al cuadrado Aunque parezca mentira Si a lo mejor Estoy diciendo demasiado rápido Y a lo mejor todavía Pues no lo tenéis claro Pero si lo hacéis vosotros Aunque sean pocos valores En papel o lo que sea Os daréis cuenta Que de esta forma Son muchísimo menos cálculos Y es bastante más rápido De hacer Que si lo tenéis que hacer De esta otra forma ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues esto es lo que se suele utilizar ¿Vale? Este es el que se suele utiliza Como se tiene que utilizar Se tiene que calcular la varianza Por lo otro no vas a tener una tabla Imaginaros una tabla Con todos los valores Y sus probabilidades Bueno pues lo único Lo que tenemos que hacer El primer paso Coger cada valor Y calcular su cuadrado Bueno pues ya tenemos Su valor es al cuadrado Luego añadimos otra columna más En la que sea La multiplicación de X Por su probabilidad ¿Vale? Y lo aumenta y lo hacemos ahí Luego tenemos otra columna más Que sea X al cuadrado Por su probabilidad Y tenemos ahí la columna ¿Qué hacemos? Que luego sumamos Todos los De la columna esta Que son X por la probabilidad Y eso nos va a dar El valor de esperado Luego sumamos Todos los que sean X al cuadrado Por su probabilidad Y eso nos va a dar El valor de esperado De X al cuadrado ¿Vale? Una vez que tenemos esas dos Bueno pues este valor Le restamos este otro Pero elevándolo primero al cuadrado ¿De acuerdo? Entonces de esa forma Bueno pues como digo Se simplifican bastante los cálculos Y ya digo que la varianza Es algo que se va a utilizar muchísimo ¿De acuerdo? Y por último simplemente Bueno pues Antes hemos visto Que cuando aplicábamos Una función lineal Al valor de esperado Bueno pues era lo mismo Que luego Bueno coger directamente Primero a hacer Los valores esperados Y luego a metérselo Dentro de la función lineal ¿De acuerdo? Bueno pues en este caso Es un poquito más complicado Aunque no tanto ¿Vale? El valor de esperado De AX más B ¿Vale? Va a ser igual a A al cuadrado ¿Vale? A al cuadrado Por la varianza ¿De acuerdo? Por la varianza de X En este caso La B desaparece ¿De acuerdo? Si os dais cuenta En definitiva Como nosotros lo que estamos Es midiendo La distancia que hay Desde un valor Que sea Hasta la media ¿De acuerdo? Hasta su media Realmente la B Que es un desplazamiento Nos da igual Nos da igual Que estemos sumando Números que están Entre 9 y 11 Que sumando que están Números entre menos 1 y 1 Porque en definitiva La distancia que haya De cada valor a la media Imaginamos que la media En un momento dado Es 10 y 0 Bueno pues la distancia Ahí da igual Nos da igual Porque esa distancia Va a ser igual Y estemos en una zona De la recta O en otra ¿De acuerdo? Entonces en definitiva Lo que voy a decir Es que desaparece B Y la A Pues en definitiva Bueno pues como En el momento dado Lo que estamos todavía Están calculando Valores al cuadrado Bueno pues tenemos Que elevar al cuadrado La A Luego ya cuando calculemos La deviación típica Acordamos que es la raíz cuadrada De la varianza Perdón Bueno pues tendríamos A por sigma Y entonces lo que nos viene a decir Es que en un momento dado Si nosotros lo que estamos haciendo Es un cambio de unidad Lo que decíamos antes Bueno pues en un momento dado La varianza Lo único que tenemos que hacer Es Bueno pues Multiplicarlo por un valor Y entonces Vamos a poder hacer el mismo Cambio de unidad Es decir Cuando nosotros en un momento No tenemos valores Bueno pues el valor esperado Como decíamos Para cambiar de unidad Simplemente tenemos que multiplicarlo Hacer la multiplicación La división Que tuvimos que hacer Y la varianza Lo mismo ¿De acuerdo? O sea no tenemos que hacer Grandes cambios Simplemente Bueno pues la varianza Pues se valora Al cuadrado Y la deviación típica Como veremos luego Bueno pues por el valor ¿De acuerdo? Y ya por último Bueno pues nos queda Algo bastante simple Que es la deviación estándar Que bueno como decía Es la raíz cuadrada De la varianza Eso lo vimos en el vídeo anterior Y no tiene más Más historia ¿No? Es decir En un momento dado Pues cuando estamos tratando Con probabilidades Bueno pues normalmente Lo que se suele utilizar Es la varianza ¿De acuerdo? Y en un momento dado Bueno pues una vez Que tenemos la varianza Pues se calcula Como la raíz cuadrada De ella ¿No? Simplemente deciros Que igual que la otra El valor esperado es Lx Y la varianza es Vx La deviación estándar Se suele simbolizar Con D Directamente ¿De acuerdo? Entonces Bueno Cosas a remarcar Como digo Se suele utilizar más La varianza Que la deviación estándar Para los cálculos Porque normalmente Para calcular la deviación estándar Primero tienes que calcular la varianza Entonces bueno Pues muchas veces Nos da igual Que bueno Pues como estamos comparando valores Como digo Bueno pues la Nos da igual en un momento dado Tener valores al cuadrado Que no tenerlos Porque en definitiva Lo que estamos haciendo Es comparando esos valores Viéndose uno mayor que otro Etcétera ¿No? Pero bueno Que en definitiva Porque no hay mayor historia Lo único que decía antes Si en un momento dado Estamos haciendo un cambio de unidad Bueno pues el valor esperado Se hace Se puede imaginar Que se multiplica por 2 Bueno pues entonces La deviación estándar También se multiplica por 2 Y la varianza Se tendría que multiplicar Por 2 al cuadrado En este caso 4 ¿De acuerdo? Para hacer el cambio de unidad Y poco más Yo creo que Vamos que en un momento dado Como veis Lo más importante Como digo Es tener claro Lo que en definitiva El valor esperado Es la Se corresponde con la media ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Solamente que aplicando la probabilidad Y que cuando es El X probable Pues obtenemos La definición que vimos En el vídeo anterior La varianza Exactamente igual Y que la deviación estrada Pues tampoco tiene Mucha más Complicación ¿De acuerdo? Y por hoy eso es todo En el siguiente vídeo Bueno, en el siguiente vídeo Bueno, vamos a ver El caso de que no tengamos Valores discretos Sino que tengamos valores continuos Entonces, bueno Pues ya sabéis que los sumatorios En matemáticas Que se vuelven a convertir En integrales De todas formas No voy a entrar Excesivamente mucho en ellas Porque en definitiva Bueno, simplemente nombrarlas Para que sepáis de que vais Si tenéis más O más inquietudes En este sentido Pues os remito mejor A libros de matemáticas Que en un momento dado Lo van a explicar mejor De lo que os puedo hacer yo ¿De acuerdo? Pero bueno Que simplemente Porque lo sepáis Que si tenéis valores discretos Podemos obtener tablas Y en un momento dado Vamos a poder aplicar Estas fórmulas Si tenemos valores continuos Pues tenemos que aplicar Integrales ¿De acuerdo? Más o menos Lo podéis intuir Es decir Si en un momento dado Tenemos que hacer la integral De un valor X O de una función X Bueno, pues tenemos que Calcular su integral Y bueno Si habéis dado Este tipo de matemáticas Pues más o menos Ya sabéis Cómo hay que realizar ¿De acuerdo? Hay veces que son sencillos Hay veces que son cálculos Muy complejos Eso dependiendo ya De, bueno Con qué datos Estamos tratando ¿De acuerdo? Y luego ya bueno Por lo que vamos a ver Ya un poco Son algunos tipos De distribuciones típicas Las distribuciones De probabilidades típicas De estadística Y demás En el centro de estadística Bueno, son las típicas La distribución normal La distribución beta Etcétera Pero vamos Simplemente vamos a verlas Así por encima Vamos a ver un poco Sus características más básicas Para tenerlas claras Y poco más Porque no nos va a dar tiempo A ver mucho más Y como digo Sí que en un momento dado Os remito mejor A libros y demás Que, bueno Pues que os van a aplicar Mejor las cosas ¿De acuerdo? De hecho yo tengo aquí Un libro Que es este libro De aquí Espero que se vea bien Si no lo dejaré apuntado En los comentarios del vídeo Para que lo veáis ¿De acuerdo? Que se llama Probabilidad y estadística Para ingeniería y ciencia ¿De acuerdo? Es el que yo he usado El que he usado En la carrera Y bueno Pues también es el que En un momento dado Bueno, pues es un libro Muy extenso Yo no llegué A leerlo entero Porque de hecho Bueno, pues es un libro Que entra muchísimo En materia Y bueno Pues básica Entré en lo más básico Que es lo que en un momento dado Bueno, pues he necesitado Y aunque ya lo digo Que no soy ningún experto Ni en probabilidad Ni en estadística Y bueno Pues por lo menos Tiene la ventaja Este libro tiene la ventaja De que tiene muchísimos ejemplos Tiene muchísimos ejercicios En los colores Que dan los resultados Para ver si estás haciéndolo bien O si estás haciéndolo bien Y la verdad es que Me gustó bastante ¿Vale? Es de J. L. De Borg ¿Vale? Ya lo digo Que lo dejaré apuntado Es de la editorial Zen Gage Learning Me parece que se pronuncia ¿De acuerdo? Pero bueno Como digo Es probabilidad de estadística Pero ingeniería y ciencias Y la verdad es que a mí me gustó bastante Sobre todo por lo que os digo Porque tiene Muchos ejemplos Y muchos ejercicios Para hacer y demás Y bueno Es un libro Como digo Que sí que Entra muchísimo en profundidad Dentro de Dentro de lo que es La estadística Y bueno Empieza de lo más básico Y bueno Ampliando Ampliando Y la verdad es que Bueno explica todas las distribuciones Tanto valores continuos Como valores discretos Y la verdad es que Bueno está bastante bien Y luego tengo otro Que os quiero recomendar Este libro ¿De acuerdo? Se llama Matemáticas Galdós Tal cual Porque el escritor Bueno el que lo escribió Me parece que se llama Se apellida Galdós ¿Vale? Licenciado L. Galdós ¿De acuerdo? Entonces es un libro Que la verdad Bueno es bastante gordito Pero es un libro Que es de matemáticas Pero realmente son de matemáticas Preuniversitarias Es decir Empieza desde lo más básico Desde lo que habéis aprendido En el colegio ¿Vale? Hasta llegar Bueno pues a ver Bachillerato más o menos ¿No? Pero está bastante bien Porque es un libro Que la verdad es que Para consulta Para recordar ciertas cosas A lo mejor no se acorde De alguna cosa y demás Yo que sé De logaritmos O en un momento dado De potencias O lo que sea Cualquier propiedad Y la verdad es que Está bastante bien Por lo mismo Porque tiene explicaciones Lo explica bastante bien Y además tiene Bueno pues un montón de ejercicios Y demás para hacer Si en un momento dado Queréis recordar Pero lo mismo Tiene un montón de ejemplos Se explica paso a paso Está Realmente está orientado Para Para Bueno Para chavales Para gente Para niños Que están aprendiendo En el colegio En el instituto El bachillerato Etcétera Y la verdad es que A mí me gustó bastante Y lo he aprovechado bastante También porque Muchas veces pues Tienes dudas Hay alguna cosa Y bueno Por eso enseguida Lo puedes consultar Y es bastante completo La verdad Y me gustó bastante ¿De acuerdo? Y bueno pues nada más Por hoy Ya sabéis que esto es todo Yo espero Bueno pues seguir avanzando Con los vídeos Ya sabéis que me gusta Que participéis y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre anima Suscribiros al canal Recordaros suscribiros al canal Que estoy publicando Bastantes vídeos Aunque bueno He estado unos días Sin poder publicar Pero bueno Quiero publicar Aproximadamente Dos, tres, tres vídeos Por semana Y bueno pues Si conocéis a gente Que os puede Y le puede interesar Pues ya sabéis Mandadle también En el enlace al canal Para que los puedan ver ¿De acuerdo? Y a los vídeos Y por último Bueno pues si tenéis cualquier duda Comentarios O si veis que me equivocan Algo Lo que sea Porque ya sabéis Que en un momento dado Yo no Como digo Soy un estudiante No soy ningún profesor No soy ningún experto Pero bueno Me gusta este mundo De la inteligencia inicial Y bueno Pero si acaso me equivocan Algo Pues me lo dejáis en los comentarios Y yo lo rectifico En cuanto pueda ¿De acuerdo? Y bueno Pues poco más Y ya sabéis Hasta pronto Y ya sabéis